Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Isaías 5.21 Este es el quinto hay que pronunció Isaías a sus contemporáneos y trata algo para lo que hoy día existe una nueva palabra, humanismo, el credo de nuestros supuestos intelectuales. La pertinencia de este versículo con respecto a nuestra situación actual, en un sentido general y también en algunos aspectos concretos, debiera hacernos reflexionar, puesto que nos presenta ciertas verdades muy claramente. La primera es que nos vuelve a recordar que la Biblia es un libro extrañamente contemporáneo. Las personas piensan que está desfasado y por eso no lo leen. Creen que la Biblia no tiene nada que decir con respecto a la vida actual, pero la respuesta es sencillamente que si leemos la Biblia, veremos que nos lo dice todo con respecto al mundo moderno. Si buscas la mejor descripción de la vida que se vive hoy en día, recurre a la Biblia y allí la encontrarás. Eso nos muestra que no es un libro corriente. Pero la Biblia también nos ofrece la explicación de por qué las cosas son como son. Nos dice que el problema esencial del hombre es siempre el mismo. En otras palabras, tal como lo expresa la Biblia en el libro de Eclesiastes, nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastes 1.9 Nada en absoluto. No hay nada tan fútil como la curiosa jactancia de la modernidad diciendo que está a la última. De todas las jactancias, esta es la más vacua. Desde el punto de vista intelectual, no hay nada tan completamente ridículo como la forma en que las personas piensan que la vida moderna es algo completamente nuevo. Miran atrás a aquellos que les precedieron y creen que esas personas no sabían nada de la vida. Dicen, pero si hemos progresado, hemos descubierto una nueva forma de pensar y de vivir. Pero todo eso ha sucedido muchas veces anteriormente y lo tenemos en la Biblia. A pesar de toda su inteligencia, las mujeres y los hombres modernos son incapaces de inventar un pecado nuevo. Las peores formas de vicio y de maldad que se cometen hoy en día se pueden encontrar en algún lugar de la Biblia. No hay nada nuevo debajo del sol. Este orgullo y esta afirmación de la modernidad y la idea de que la mayoría de las personas son cristianas porque están al día y son personas del siglo XX es una afirmación de lo más necio y fútil. Puedo entender que las personas que dicen que no son cristianas y que no aceptan ese mensaje pero no deben defender su postura diciendo que viven en el siglo XX. Ese rechazo del cristianismo no tiene nada de novedoso. Las personas lo han rechazado a lo largo de los siglos y siempre por las mismas razones como me ocuparé de mostrar. Este asombroso capítulo de la profecía de Isaías nos muestra estas cosas muy claramente. Tanto el carácter contemporáneo de la palabra de Dios como el hecho de que no hay nada nuevo debajo del sol. La historia es de suma importancia y si la analizamos veremos que tiene un componente cíclico. Pensamos que progresamos. Pero es un espejismo. Siempre estamos recorriendo un ciclo. Podemos verlo muy claramente en el terreno de las modas y la ropa como todo el mundo sabe. Leía en un periódico el otro día acerca de un hombre que había guardado un traje durante muchos años. Durante largo tiempo se había sentido avergonzado de utilizarlo pero ahora volvía a estar de moda. Esto no solo es cierto en las ropas sino igualmente cierto en el terreno del pensamiento. De hecho en todos los terrenos los seres humanos nunca son demasiado originales. Se limitan a repetirse y la Biblia lo manifiesta de forma extraordinaria. ¿Qué significa el humanismo? No puedo ofrecer una definición mejor que esas palabras de Isaías. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. El humanismo es la creencia en el género humano. Solo le interesan los hombres y las mujeres sin Dios. Barre a Dios del mapa porque cree que los seres humanos son autosuficientes esa es la esencia del humanismo. El hombre es el centro del universo y no hay nada más grande ni más importante. El humanismo se divide en dos clases principalmente. Por un lado está llamado el humanismo clásico que dice que para guiarte en la vida y comprenderla no hay nada que acudir a la Biblia sino a la literatura y filosofía gregas, al teatro y la posilla de Grecia. Los humanistas clásicos son personas que estudian a estos grandes autores griegos y rigen sus vidas según su enseñanza. El cristianismo no implica menospreciar a esos griegos ciertamente. Eran grandes hombres. Pero el humanismo clásico enseña que no hay nada aparte de ellos y que si deseas alcanzar la sabiduría debes buscarla en el pensamiento y la reflexión de estas grandes mentes del pasado. Los estudias e intentas comprender lo que pensaban y lo que establecieron. Luego intentas ponerlo en práctica y de esa forma vives una vida buena y armoniosa en este mundo. La otra forma de humanismo es la denominada humanismo científico. Hoy día este es el más popular de los dos. El clásico representa lo poético, lo filosófico y demás mientras que, por otro lado, está la visión científica. El enfoque que dice que la solución de los problemas del mundo no llegará de la mano de la filosofía o la poesía gregas sino de la comprensión científica de todo el universo incluidos los seres humanos. Ese humanismo es el más moderno de los dos. Sostiene que es nuevo porque sus descubrimientos son relativamente recientes y se remontan a poco más de 400 años. Sondeando los misterios del universo y su estructura descubrimos la verdad científica con respecto a la vida y a partir de eso desarrollas toda tu forma de vivir. Esto debemos examinarlo dado que aquí en Isaías se nos dice que la confianza en la sabiduría humana conduce a la aflicción. Pero, tengamos esto claro, desdeñar el intelecto es algo completamente ajeno a la postura del evangelio cristiano. Ciertamente, es exactamente contrario a la enseñanza evangélica. El evangelio concede un gran valor al intelecto. Que nadie piense que Isaías está diciendo que el cerebro o su utilización, el entendimiento o las facultades racionales y demás carecen de valor alguno. No es eso. El intelecto o la sabiduría no tienen nada de malo de por sí. Ciertamente, la Biblia nos dice que en cuanto a los dones, no me refiero al alma y al espíritu, sino a los dones en sí, que Dios ha concedido a los hombres y las mujeres, el más elevado es el de la mente, la razón y el entendimiento. Lo maravilloso de los seres humanos es que pueden contemplarse a sí mismos, analizarse, evaluarse y criticarse. Este es un don tremendo que, según la Biblia, procede de Dios. No debemos decir nada de expectivo, pues con respecto al intelecto, a la razón o a la mente. El predicador cristiano no es un simple sentimentalista ni un oscurantista. No es simplemente un hombre que cuenta historias e intenta entretener a las personas. Está ahí para razonar con ellas, porque Dios les ha dado mentes que están para ser utilizadas. Pero, tal como voy a mostrar, la verdadera explicación de los problemas del mundo es el hecho de que las mentes de las personas se han estraviado. No saben utilizarlas correctamente. ¿Cuál es, entonces, la actitud de la Biblia hacia el humanismo? Que, si bien la mente, la razón y el entendimiento son correctos, lo equivocado, es que las personas depositan su total confianza en la mente en última instancia. Están orgullosas de ella, que empiezan a adorarla, piensan que con ella basta y que no hace falta ninguna otra cosa. El problema se plantea cuando comienzan a jactarse de la razón y a afirmar que pueden abarcar todo el cosmos con ella. La declaración de Isaías lo expresa a la perfección. Hay de los sabios en sus propios ojos. Se han puesto en un pedestal. Mírenme, dicen, ¿acaso no soy maravilloso? Sabios en sus propios ojos y prudentes delante de sí mismos. Ser sabio no tiene nada de malo, pero si eres sabio en tus propios ojos, te encuentras en una situación de lo más peligrosa. Ser prudente es algo admirable, pero si eres prudente delante de ti mismo, entonces te encuentras bajo la condenación proferida por el profeta. Confío en que eso esté claro. Lejos de decir que el intelecto carece de valor alguno, voy a utilizar el poco que tengo y a pedirte que tú hagas lo mismo. ¿Por qué pronuncia Dios este ¡ay! contra los que son sabios en sus propios ojos y adoran sus mentes y entendimientos contra los humanistas? La primera respuesta es que esa es la mismísima esencia de su problema y sus dificultades. Esta es la principal causa de los males de la raza humana. Lee la Biblia y verás como dice que este fue su problema originario y que lo ha seguido siendo desde aquel de entonces. Como hemos visto, la primera tentación que asaltó al hombre y la mujer fue ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3.1 En otras palabras, ¿intenta Dios manteneros sometidos? ¿Intenta Dios interponerse entre vosotros y el conocimiento del bien y del mal? ¿Os está privando Dios de algo? Así es, dijo el diablo, porque sabe que si coméis de ese fruto seréis como Dios, tendréis entendimiento. Lo sabréis todo y seréis iguales a Dios. Ese fue el primer pecado del hombre y ha sido la causa de todos los problemas que han venido después. Pero permítaseme mostrarlo ahora en el Nuevo Testamento. Consideremos, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo en la segunda mitad de Romanos 1. Lo expresa muy claramente. Describe el motivo de que la raza humana haya llegado a ser lo que es y dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Eso es exactamente lo que pasó. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó, Romanos 1, del 21 al 24. En el capítulo 12 de Romanos Pablo plantea el problema de forma de consejo. Probablemente todos precisamos de este consejo. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12, 16. Es lo mismo el peligro de confiar en tu propia sabiduría, tu propio intelecto, sentir que eres maravilloso y que no necesitas ninguna ayuda. Lo vemos más claramente aún en un importante pasaje de Primera de Corintios, desde el capítulo 1, versículo 17, hasta el final del capítulo 3. Aquí, Pablo establece un contraste entre el Evangelio y la sabiduría de los sabios. Debido a que confiaban en sus propios intelectos y en su propio entendimiento, los filósofos griegos estaban desechando el Evangelio como locura. Ese ha sido siempre el gran problema. La Biblia está llena de esta enseñanza. Nuestro Señor nunca condenó a nadie tanto como al fariseo. Su problema era el orgullo. Pensaba que estaba bien, que era muy sabio y que lo hacía todo a la perfección. Los fariseos confiaban en sí mismos como justos. Lucas 18, 9. Es el mismo caso. No necesitaban ayuda alguna y se ofendían ante la enseñanza de aquel ad benedizo como consideraban a nuestro Señor. ¿Quién era Él para enseñarles? El orgullo del intelecto. Ese era su problema esencial. una curiosa manifestación de humanismo. Cristo enseñó exactamente lo mismo en su parábola sobre lo rico necio en el capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. La postura de la Biblia es que en última instancia enorgullecerse del intelecto es pecado. Ese es el principal problema que lleva a todos los demás, los hombres y las mujeres que se glorían en sí mismos, especialmente en su intelecto y en su mente. En primera de Corintios el apóstol Pablo explica la forma en que esto se convierte finalmente en pecado. Es porque los hombres y las mujeres utilizan indebidamente el mayor don de Dios. Dios honoró a los seres humanos creándolos a su imagen y semejanza y les entregó este asombroso don. Pero eso es justamente lo que utilizan contra Él y contra sí mismos. Y así se arrebajan. La segunda razón de que se pronuncie este hay es que las personas creen una mentira. Se consideran sabios y prudentes pero no lo son. Ahora bien, no cabe duda de que este es un hecho asombroso. Las mujeres y los hombres modernos se enorgullecen de sí mismos, de su intelecto y sabiduría. Se creen superiores a todos los que le precedieron. Pero, ¿cómo es posible que tengan este concepto de sí mismos teniendo en cuenta el estado del mundo en la actualidad y tras las terribles guerras del siglo XX con su ola de crímenes y su absoluta confusión? Y la Biblia lo explica diciendo que las personas se glorían en su sabiduría y en su prudencia porque son necias. ¿Cuanto más sabio es un hombre o más sabia una mujer más humilde es? Los complicados son siempre aquellos que tienen un conocimiento superficial. Los que tienen grandes conocimientos saben lo suficiente como lo para saber que hay cosas que no saben. El escaso conocimiento es peligroso. Por tanto, la Biblia dice que en última instancia la verdad con respecto a los que no creen en Dios y no son cristianos es que son unos necios. La Biblia utiliza muchos términos para describir al pecador pero el más habitual de todos es el de necio. Nuestro Señor lo utiliza en la parábola sobre el rico e insensato. Aquí tenemos a un hombre que se jacta. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Lucas 12, 19 y 20 Aquel hombre se creía muy inteligente y muy sabio pero sólo era un necio. Todo va bien. Esa es la forma moderna de expresarlo. Me va bien. He ahorrado dinero para el futuro. He utilizado la cabeza. ¿Qué tipo tan listo soy? Necio, dice Dios. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto ¿de quién será? La Biblia pronuncia un ai contra todo esto porque es mentira. Pero, ¿cómo me demuestras que es mentira? Pregunta alguien. Por desgracia puedo hacerlo con extrema facilidad. Mi opinión es que aquellos que son sabios y prudentes a sus propios ojos serán condenados porque se condenan a sí mismos. Viven una mentira. Afirman ser sabios pero, ¿cómo viven? ¿Cómo se mide la sabiduría? ¿Cómo se mide el intelecto o el entendimiento? No se trata de leer muchos libros y poder responder a las preguntas que se nos haga. Esa es la gran equivocación que cometen las personas. No. La forma de evaluar a las personas es medir no cuánto saben sino si son capaces de aplicar lo que saben. ¿Lo entienden lo bastante bien como para ponerlo en práctica? He conocido a muchas personas con notas brillantes que luego no eran capaces de hacer nada. He conocido a personas que durante sus estudios de medicina eran capaces de superar sus exámenes, aprender datos de memoria y recitar los manuales como papagayos pero luego en un entorno clínico cara a cara ante un paciente eran unos inútiles completamente incapaces de aplicar sus conocimientos. Pero esa es la forma de medir la sabiduría. La mujer o el hombre sabios no se limitan a tener conocimientos. Eso se puede introducir en un ordenador. Tienen la capacidad de apropiarse de ese conocimiento y asimilarlo hasta que se convierte en discernimiento. Esto se convierte en parte de ellos. Controla sus puntos de vista y determina sus actos y su conducta. Nuestra sabiduría no se evalúa pues meramente por el número de libros que hemos leído o que podemos citar y o recitar sino por la forma en que vivimos por la forma en que utilizamos ese conocimiento. Cristo lo expresa en una famosa pregunta ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo de conocimiento y o riqueza y perdiere su alma? Marcos 8.36 ¿Qué sucede con los seres humanos individuales en la actualidad? ¿Cómo viven las mujeres y los hombres supuestamente sabios? Considera a esas personas que pueden decirnoslo todo acerca de la vida. ¿Cuántas veces se han divorciado algunos de ellos? Pensemos en muchos de los más famosos filósofos. Leamos sus biografías. Jamás tomemos en consideración exclusivamente los libros de una persona. Averigüemos cosas acerca de ellos. Escribir libros es fácil, mucho más fácil que vivir. ¿Sí? Es más fácil predicar que vivir. Pero en la vida se muestra la sabiduría. No me interesa la afirmación por parte de un hombre o de una mujer de tener grandes conocimientos y gran lucidez. Si fracasan en sus propias vidas, si son borrachos o adúlteros o si no son de fiar. ¿Qué valor tienen entonces sus conocimientos y su erudición? Dicen que son sabios pero no lo son. Son necios que fantasean y se engañan a sí mismos. ¿Y qué sucede con los hombres y las mujeres colectivamente? Qué orgulloso está el mundo de sus conocimientos pero fijémonos en cómo está. A pesar de su orgullo por su intelecto y demás, es preciso recordarle estas cosas con toda su sabiduría y sus conocimientos ya han sufrido dos guerras mundiales y han destruido a más personas en un siglo que en toda la historia. Eso es lo que hacen en la práctica las mujeres y los hombres modernos con toda su sabiduría y prudencia. Y aquí los tenemos. Siguen hablando de misiles y armas destructivas. Siguen preocupados por las tensiones, la inseguridad, la discordia y la confusión moral. No obstante, las personas siguen jactándose de su sabiduría. Son sabios en sus propios ojos y prudentes delante de sí mismos, con el mundo hecho un desastre y prácticamente con una carnicería delante de ellos. Es mentira. Por eso se condena en la Biblia. No es más que jactancia verborrea. Tiene la grandeza de un globo inflado. Mucha palabrería más no se pone en práctica. Pero puedo demostrarlo de otra forma, con la incapacidad de las personas para pensar siquiera. Les gusta pensar que, a pesar de no ser santos perfectos, como ellos dicen, tienen un gran discernimiento, pero es así, sabios en sus propios ojos. ¿Qué opinión tienes, pues, de ti mismo? ¿Qué es el hombre? ¿Le entiendes? ¿Te entiendes a ti mismo? ¿Se entienden realmente a sí mismos la mujer y el hombre modernos? Están muy orgullosos de su sabiduría y de sus conocimientos, pero, ¿qué nos dicen en la realidad de la vida? ¿Mucho o poco? ¿Algo grande o innoble? ¿Qué? ¿Dónde está, pues, su discernimiento? ¿En qué demuestran su prudencia y su sabiduría? ¿Qué sentido tiene el mundo? ¿Qué es la historia? ¿Hay alguna clase de plano o propósito detrás? ¿O sólo es un sinsentido, carente de propósito o destino, que vaga de un lado a otro sin que nadie sepa cómo o hacia dónde? ¿Dónde está la sabiduría de todo esto? ¿Qué saben los hombres y las mujeres de las cosas más importantes? Saben mucho de la electricidad, del átomo y la energía, de todas esas abstusas cuestiones científicas. No los critico, pero cuando hablamos de sabiduría, lo que me interesa es cómo vivo, cómo van las cosas, cómo puedo hallar paz y felicidad, cómo puedo vivir de forma que no me sienta avergonzado al final de mi viaje. Eso es sabiduría, eso es prudencia. ¡Gracias!